¡Hola, hola, hola! Mi nombre es Evelyn Guerrero y bienvenidos a un nuevo video Sí, a un nuevo video Yo sé que los he tenido muy abandonados, pero muy abandonados, pero entiéndanme También tengo cosas que hacer en la universidad Bueno, dejemos eso a un lado, no pongamos excusas Pues como ven en el título de hoy, quiero mostrarles un poquito de la experiencia que tuve Diciendo cursos de automaquillaje Créanme que esto para mí fue un logro inmenso Fue muy lindo Tanto aprendí yo de ellas, como ellas aprendieron de mí Y créanme que las alumnas que tuve fueron las más lindas Súper cariñosas, súper atentas, súper aplicadas Y eso rescato de ellas Y pues nada, a continuación les estaré mostrando el primero y el segundo día De los cursos de automaquillaje Sin dar de tanta charla, pues Veamos Música al combinar primero comenzamos al combinar después comenzamos al combinar porque vamos a hacer primero esto para poder estirar esta caja exacto voy a jugar voy con esto distancia lo que es en tu cola como esa es en tu cola estiramos 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 lo que nos dejamos asi podemos irnos mas en la cuenta no solo llegan a la vuelta hasta ahi llegamos no bajamos mucho llegamos a la vuelta aquí estiramos 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 No voy a tocar para nada más de acá Lo que vamos a poner como un videocito Yo trago esto Y esto es claro Y yo voy a tocar aquí Lo voy a aplicar Lo voy a aplicar aquí Aquí el huesito, abajo No toco nada arriba Esa es la transición No quiero que se pierda el color 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 no vamos a pasar la verdad pero no el final de la ceja con el residuo saltamos productos No vamos a aplicarnos todos, porque ellos nos ponen más marcados y no queremos eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, amigas y amigos, esto fue una pequeña muestra de todo lo vivido que tuvimos en los dos días de los talleres de automaquilaje. Quiero decirles que, bueno, es un consejo, que si tienen alguna meta, y usted diga, se le mete a la cabeza que no puedo, que no sé qué, que lo de aquí. ¡Saquen esa bolita que tiene en la cabeza, esas cositas que le andan en la cabeza, y díganle, no, yo lo voy a hacer, yo voy a poder. Porque créanme que yo fui una de las personas que tenía todo, tenía el apoyo, todo, pero a última hora dije, no, no puedo ir con la de aquí, estaba nerviosa. Y créanme que con la ayuda de mi familia, de mi mamá, de mi abuelo, y de mi amiga en especial, se pudo dar. Y estoy agradecida con Dios por eso. Y pues nada, decirles eso a ustedes, y más, nada. Y también decirles que, espero tener más talleres de automaquilaje para poder mostrarles a ustedes un poquito más de la experiencia, y poder coger a algunos alumnos y que digan su experiencia, cómo fue el curso, ¿verdad? ¿Les parece? ¿Les parece así o no? Y pues nada, amigos y amigos, esto fue Totito por hoy, porque tendremos más, más adelante, obvio. Pues bueno, si quieren formar parte de esta familia, les invito a que se suscriban, activen la campanita para que YouTube les avise siempre que yo subo un video. Los invito también a que comenten sus experiencias acerca del curso, para poder dialogar. También los invito a que me sigan en mis páginas en Facebook y en Instagram como Evelyn Tyris. Muchísimas gracias, bye.